...de cuidarnos con las comidas hasta hacer ejercicio. Pero, ¿no es importante también lo mental y lo emocional? Cuando nos hablan de salud mental, lo primero que muchos de nosotros pensamos es que nos van a hablar de personas que tienen algún tipo de problema psiquiátrico o que están locas. Pero no se trata de eso, sino de ser feliz. Para los que no saben, según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el estado de bienestar en el cual las personas conocen las capacidades que tienen para poder afrontar los problemas que se les presentan en la vida diaria y así la capacidad de ayudar a las personas. Según datos de esta misma organización, una de cada cuatro personas padece algún trastorno mental en el transcurso de su vida, como pueden ser la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios y el estrés postraumático. Creo que no nos ponemos a pensar sobre lo sumamente importante que es tener salud mental. Y creo que muchos de ustedes estarán preguntando por qué es importante o en qué etapa de nuestra vida es fundamental. Y la respuesta es sencilla. Si no hay salud mental, no hay salud. Todos sabemos que un cuerpo saludable puede prevenir enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso puede ayudarnos a mantener nuestra independencia a medida que envejecemos. Y es fundamental en todas las etapas de nuestra vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Por lo general, la importancia de la salud mental se ve reflejada en los adolescentes porque es una etapa en la que somos más vulnerables y estamos cambiando constantemente. Muchos adultos no se ponen a pensar en los problemas de salud mental que pueden tener sus hijos y así minimizan los problemas y no se detienen a pensar en que nosotros también pasamos por cosas y necesitamos a veces ayuda. Por otra parte, los adolescentes que padecen algún trastorno mental son más expuestos a la exclusión social, la discriminación, la estigmatización y los comportamientos de riesgo que pueden ser la mala alimentación, el suicidio y la depresión. Todos conocemos una causa fundamental que despertó un gran malestar en las personas que es la actual pandemia del COVID-19. Al pasar por la realidad del distanciamiento físico, el trabajo desde nuestras casas, en nuestro caso estudiar en frente a una pantalla de lunes a viernes, la falta de contacto físico con nuestras familias y amigos y sobre todo el encierro que duró casi un año produjeron el despertar de diversas enfermedades mentales. En mi opinión, la salud mental es sumamente importante ya que no podemos llevar una vida normal si no tenemos de ella. Es más importante que tu situación económica, tus creencias, los deseos de tu familia y las opiniones de otras personas. Y creo que estar sano mentalmente no es estar loco, es ser feliz. Para terminar, quería decir que la salud mental es un gran tabú, tiene que ser encarado y resuelto. Y ser sano mentalmente no se trata de estar loco o no, sino de saber cuán felices somos con nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias.